¡Gracias! Y de este obsequio, gloria al Señor, en reconocimiento por su alto trabajo en el Señor. Sabemos que no tenemos manera de cómo pagar todo lo que ellos han trabajado, gloria al Señor, para el Señor. Sabemos que también el Señor lo está bendiciendo, lo va a bendecir de manera especial. A nuestra iglesia, embajadores del mundo, también queremos hacer la entrega de esta tarjeta. Gloria al Señor, a los hermanos Rodríguez, sabemos que ellos están nuevamente, ¿verdad? Están comenzando de nuevo allá, tienen que mudarse, tienen gato, estuvieron gato en estos días también de la muerte de su nuera. Gloria al Señor. Y queremos entregar esta tarjeta a ellos con mucho amor y mucho cariño. Amén. Gloria al Señor, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Buenísimo, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos todos a ponernos de pie, gloria al Señor. Usted puede adorar al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta, gloria al Señor, aleluya. Porque hay victoria. No se pongan tristes, gloria al Señor. A los hermanos de la iglesia hispanoamericana, gloria al Señor que es nuestra iglesia hermana, gloria al Señor y madre, porque de ahí salimos nosotros a pastorial. Ahora, queremos decirle, gloria al Señor, que no están solos. Aleluya, no están solos. Estamos nosotros aquí siempre para ayudarles a lo que necesiten. Gloria al Señor. Y sabemos que la organización ya pronto estará trayendo también unos nuevos pastores, pastores también de amor, gloria al Señor, aleluya. Trabajen con el pastor que llegue mano a mano. Ayúdenlo, ámenlo de igual manera. Que haciendo esto, ustedes están honrando también a ellos, a las hermanas que están honrando primeramente al Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya. Así que, en esta hora, gloria al Señor, yo quisiera darle este micrófono al hermano Rafael Rodríguez, nuestro presbítero, gloria al Señor, para que él exprese unas palabras. Amén. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Gloria al Señor. No hay nada que hablar. Yo estaba, ya todo, sé, todo lo que ustedes vieron es lo que yo iba a hablar. Que vaya como dos horas en hablar. El mensaje de Dios esta noche ahora aquí. Gloria a Dios. Pero hay un texto que Dios puso en mi corazón, que lo voy a leer, voy a tomar asiento, hermano, gracias. Amén. Mire, me salió aquí casa y casa. Es un texto que Dios me dio muchos años. Muchos años, Señor, yo este texto me lo recuerdo esta noche para que se lo lea a todos ustedes, especialmente a los ministros que están aquí en el altar de Dios. Gloria al Señor. Está en el capítulo 5. Gloria a Dios. De Hebreos. Gloria al Señor. Capítulo 5 de Hebreos. Y versículo 4 que dice, Y nadie toma, Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he entrado hoy. Como Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, el que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Un aplauso a Cristo. Por la honra, ¿verdad? Dice aquí que nadie toma esta honra para sí mismo. ¡Aleluya! A veces escuchamos predicadores, escuchando, diciendo... Tantos años, llevo 54 años en el Señor, llevo como cuando tenía 16 años. Y escuchamos predicadores hablando, y diciendo que no reciben gloria, no hombre, que no reciben gloria. ¡Aleluya, gloria a Dios! Y como que nosotros estamos robándole la gloria a Dios, no. La Biblia dice que honremos a los que nuestros medios trabajan, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Y nosotros trabajamos para el Señor. ¡Gloria! Y lo que hemos recibido, lo hemos recibido del Señor. Pero la gloria y la honra pertenecen al Señor. Porque Él me comparte su gloria y su honra con nadie. Y que Él es Dios. ¡Aleluya! Por esta noche, gloria a Dios. ¡Aleluya! Dios está con nosotros en este lugar. Y yo, como dije acá, lo que yo he hablado, lo he hablado en las fotos. Y esa bella, verdad, mi biografía, gloria al Señor. Que la hermana Wanda ha traído, gloria al Señor. Yo admiro a mi hermana Wanda de una manera muy especial. No solamente porque es mi sobrina, la gloria al Señor. ¡Aleluya! Sino también de la manera que Él organiza todas las cosas. ¡Gloria al Señor! Tiene un plan de organización. ¡Gloria al Señor! ¡Tremendo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y la gloria y la honra del Señor. Porque son dones preciosos que Dios le da a él. Junto a su compañero, el hermano Jorge. ¡Gloria al Señor! Que se ha cumplido en ello lo que Dios prometió en esta iglesia hace muchos años. Esta iglesia era un desierto. Esta iglesia era un desierto cuatro años atrás. ¡Gloria al Señor! Esta iglesia estaba vacía. Esta iglesia había pasado por tantos problemas. Pero Dios prometió que la gente, que esta iglesia vendría en días cuando la iglesia iba a llenarse de mucha gente aquí, celebrando diferentes actividades. Y yo le digo como Dios ha subido. Hoy se ha cumplido en nosotros esa palabra que Dios dio. ¡Gloria al Señor! Y yo le doy una gran gracia a todos por los años de ministerio que en el año 1912. 75, fui ordenado a ministro, ordenado por el reverendo Abelardo Berrios, del concilio latinoamericano. Abelardo Berrios para mí fue un padre, un maestro, un hombre muy, 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 muy especial. ¡Gloria al Señor! Juntamente con el hermano Berrios, allí se crió a los pies de Berrios, el hermano Mario Reyes. ¡Gloria al Señor! El hermano Mario Reyes, justamente, cuando tuvo que salir del hermano Reyes, ¡Gloria al Señor! Ya estaba en Puerto Rico con latinoamericanos y había levantado 40 o 50 iglesias en Puerto Rico. ¡Gloria al Señor! Pero estaba en Puerto Rico, el Señor le dice a Mario Reyes, ¡Vete a Atlanta! ¡Vete a Atlanta! Que en Atlanta hay una obra grande que va a comenzar allí en Atlanta. Y en el año 1998, por allí, el hermano Reyes llegó a Atlanta con su esposa y sus, creo que ocho hijos, ¿verdad? ¡Siete mujeres y hombres! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Dios ha usado este hombre poderosamente. Damos gracias a Dios en esta noche por este privilegio. Hay gente que dice, hay gente que dice, yo no soy digno, yo no me merezco esto. Pues déjeme decirle que yo no lo merezco, yo. Aquí hay que ser un hombre, pero no, 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 no. No, 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 no. No, hay gente, ay, yo no sé, esto, no, yo me lo merezco y esa mujer que está mirada se lo merece también. Hemos llorado, hemos sufrido, hemos guerreado, se han perdido batallas, pero la guerra todavía sigue en pie. La guerra sigue en pie. Y nosotros damos gloria a Dios a estas dos iglesias. Y Panamericanos, muchos de ellos no pudieron venir. Gloria al Señor, como dije, la iglesia panamericana, un 60, un 70% son ancianos, gloria al Señor. Y los jóvenes, tenemos pocos niños, como dije anoche, ya las mujeres no paren aquí, son viejitas ya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? A su nombre. A ver que hay un milagro de mozada. Gloria a Dios. Que la gloria al Señor. Esas ancianas en esta noche están morando por nosotros. Y esas ancianas, iglesia, les envío un saludo a los hermanos jóvenes. Y les dicen muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso a los pastores. Aleluya. Yo no quiero comer tan tiempo porque yo quería ir palabra de Dios. Pero los años que he podido estar aquí, que yo hace cuatro, yo vine en el 10, hace seis años que regresé. Me había ido, gloria al Señor, y volví a tomar la iglesia, gloria al Señor, pues, hermanos, hoy en día, gloria al Señor, cualquiera quiere y reclama. Es un pastor. Gloria al Señor. Y a veces ponen a cualquiera. Yo no estoy predicando, ¿eh? Es un pesado. Gloria al Señor. Pero, cuando una iglesia pasa por cuatro, cinco pastores en cinco años, un pastor cada seis meses, o un pastor cada... Algo malo está sucediendo. Gloria al Señor. Y no que yo sea un mesías o un salvador, no lo soy. Pero, gloria a Dios, cuando yo regrese de nuevo, yo vine a trabajar aquí. Va por la salud de mi esposa. Pero a Dios le plació que yo volviera nuevamente a la iglesia, donde yo había pastoreado. Y lamento, como decía el hermano Santo Meruche, los pastores no son de las congregaciones. Los pastores son de Dios. Porque no somos de Dios. Dios es el que nos mueve. Y las movidas que hemos hecho han sido de bendición. Y esta vez nos mueve también la familia. La familia. Otras veces nos mueve la visión. Pero la familia es la que nos mueve ahora. Porque mi nuera murió hace un mes. Y dejó tres o tres niños. Uno de catorce, uno de doce y uno de once. No es el Señor. Mi hijo está devastado. Necesita arreglado. Ya tenemos la vista fuerte en Florida y Orlando. Está mi otra hija. Pero Dios cambió mi corazón. Yo dije, tenemos que pensar en la familia primero.